Saludos. En Loma Miranda, con respecto a los permisos, ¿qué política tomará el Ministerio de Medio Ambiente sobre la deforestación que hay en la zona de Loma Miranda y esa zona de amortiguamiento de los causas? Bien, muy buenos días a todos. Hemos tenido una interesante conversación con el Obispo de La Vega, quien nos merece mucho respeto y mucha admiración, y hemos compartido sobre distintos temas de interés nacional y local. Quiero decirle a ustedes lo siguiente. La Vega es probablemente la provincia donde mayores conflictos tenemos en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Tenemos, por un lado, la situación en Valle Nuevo, que ya hemos obtenido un diálogo con los campesinos y estamos en búsqueda de solución a ese problema que va a preservar el Parque Nacional de Valle Nuevo. En otro orden, tenemos Loma de Miranda. Loma de Miranda es un patrimonio de la República Dominicana que nosotros vamos a defender y que, lógicamente, tenemos la actitud y la decisión de proteger el medio ambiente y los recursos naturales que se producen desde Loma Miranda. Que nadie tenga dudas sobre eso. En tercer lugar, aquí en La Vega se produce una situación generada por la quema de la paja de arroz. Y en ese sentido queremos ser muy claros y categóricos. Toda persona que se involucre en quemar paja de arroz afectando y contaminando el medio ambiente de La Vega será procesado ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta provincia. Por lo tanto, nosotros queremos ser muy claros y categóricos. Aplicaremos la ley, caiga quien caiga en ese sentido. Así que, muchas gracias. La parte representativa de Jarabacoa, el empresariado, ha solicitado la construcción de una nueva carretera desde La Vega. ¿Han presentado el impacto ambiental que eso puede crear? No, de eso hablaremos más adelante. Nosotros queremos, realmente, lo vemos aquí en el Obispado, ya que el Presidente fue en la homilia de las Mercedes. Y vimos cómo nuestro Obispo, Rodríguez, Monseñor Rodríguez, pues hacía la vertiente del río Camus, pero también Loma Miranda. ¿Cómo?